Buenas tardes, buenas tardes, sean todos bienvenidos al mejor programa vespertino de entretenimiento de toda la República Dominicana que inicia de su cuenta Radio Show. Cuatro en punto de la tarde, yo soy Aquiles Correa DiCaprio, a mi siniestra está Gera Logano. Gera Logano quien te trae mucha diversión y cuarenta y cinco días más. Pa' que gocemos con más. Lo pidió el hombre, cuarenta y cinco más. ¿Eh? Y ascendió al de Montecritte. ¿Eh? ¿Cómo que lo ascendió? Al al senador. No. ¿A quién? Al policía que enfrentó al senador. Ah, pues está correcto, pero bien. Bien. Sí. Ascenso. Sin pelea con el montecristeño. Sí. Sin pelea con 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 el gordo calvo. El el senador. No me acuerdo el nombre. Y y el gordo. Y el calvo. Y el calvo. Y el senador. Y el senador. ¿Cómo tú dijiste? El senador. Gordo y calvo. ¿Está hablando del mismo? El es la media persona, sí. Es verdad, es verdad. No nos compliquemos. Esa es la persona. Ascendió, ascendió, ascendió. Señores, buenas tardes, lunes, por fin salió el sol un buen rato, más de una hora. Sí. Por fin la ve mi guagua. Ay sí. Cuando tú ves que el que daba la guagua te dice eh eh pa hoy que usted la quiere. Ah por la sabrosa que estaba. Él la quería el vila guagua y me dijo por vamos el vila que hay un tanque. Y que vamos el vila. Vamos el vila un rato. Correa a todo. Él te dijo él te dijo déjame busco una pala correa. Sí. Hay que busco una pala y una carretilla porque la tierra que esto tiene. Y. Yo no me ponía abajo de ninguna mata. Un solar. Sí. Donde que hay una semilla de cualquier mata y se daba ahí en la guagua. Esa esa guagua de Correa. Tendrá que ministrarle el CEA porque ahí se ve tierra. Correa. Una una eh 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 dico el CEA la tierra de vaina. El CEA. El CEA que le han dado una a engañarse a todo. Consejo de estatal de azúcar. Todos los gobiernos. Tenía un grupo de gente que va a darle tierra. ¿Y qué tiene que va azúcar con tierra entonces? Lo que se le ataca la caña. No sé si tú sabías que la caña se siembra en tierra. Sí. Y como en un país eminentemente cañero. Sí. Tenía muchos terrenos para sembrar caña. Y no le resultó al estado. Pero o sea lo vicini. Vaina que yo no entiendo. No, ¿sabe por qué? Porque para para sembrar caña los vicini tienen ingenio. Sí. Era muy ingenioso. Muy ingenioso. Ingeniero, se puede decir ingeniero en este caso. ¿Con qué queda usted? ¿A lavar su guagua? ¿Cuál guagua? Ok. Yo lavé una guagua por yo cobré por lavar una guagua. Correa. Curitindo Jacin tenía su ingenio. ¿Eh? Curitindo Jacin tuvo amentar un ingenio fue lo suyo. Un lindo que no entró un ingenio. Sí. Curitindo Jacin. Sí, un ingenio, sí. Un equipo de pelota importa. Curitindo Jacin ha tenido negocio. Se iba a preguntar, ¿qué no ha administrado Julio Jacín en su carrera? En un hospital. ¿Su carrera? Es doctor y nunca administrado en un hospital, yo creo. ¿Lo único malo de Julio Jacín? ¿Doctor en qué? Medicina. ¿Julio Jacín? ¿De medicina? Doctor Julio Jacín, claro. Oh, ¿y por qué especialidad? Ese negocio. Ok, ¿y si se está enfermando Leonel? No, no creo que se ponga en su mano. Lo único malo, lo único malo que hacía Julio Jacín era que le daba bocha a la que cocinaba en su casa, en el aire. ¿Cómo va a hacer? El coordinador de piso marcaba, márcame que vamos al aire. ¿Así, en el aire? Ok, él decía, guandule hoy no. ¿Y por qué el sabor? ¿Cómo? Así que él habla. Oh. La que cocinaba en su casa, la señora del servicio llamaba. Sí. Mira, vamos a hacer guandule, vamos a hacer pitipuay, vamos a hacer... Don Julio, Don Julio. Don Julio, ¿no más quedan dos latas de guandule que hago? Sí. Vea el colmado guandule hoy no. Y ya, decía en el aire, en el aire. Al aire. Vamos al aire, decía, bueno, el partido, la liberación. Perdón, él le decía, guandule hoy no, yo no como guandule. Y después decía, este cemento llega gracias a la famosa. ¿Cómo va a hacer? Él estaba construyendo una clínica por aquí, por Naco, y se quedó en mitad del camino, y la arregló y se la alquilaba a los peloteros. ¿Se la alquilaba? A peloteros. ¿Pero qué? ¿El local? A los apartamentos. ¿Apartamentos? Sí. Como pensión, lo tenían como pensión. Es verdad. Mira, yo un día hablé con él, ¿verdad? Y yo creo que él hablaba así. Digo, eh... Yo pensaba que era porque se levantaba temprano que él hablaba así, pero él hablaba así de verdad, eh. No, y Cholobrene también. Yo pensaba que era como otro gaba. Cholobrene siempre estaba ronco. Cholobrene. Sabroso, Cholobrene. Sí, que Dios lo tenga... No, no, no se moje. ¿Es por la gloria? No, no, no se moje. No se puede estar mojando una gente que... Sí, está mojando. Que Dios lo tenga donde las planchas de zinc sean nuevas, para que no le caigan goteras ya. Tú puedes pedir, tú no sabes cómo... Nadie sabe cómo es para allá. ¿El local no se me moje? ¿El local no se me moje? ¿El local no se me moje? El local también tuvo restaurado en el rancho, en la, en la feria ganadera. ¿Por el rancho tativo todavía? No, creo que no es de él ya. ¿De Miguel? No, no sé. ¿Es de Mickey? Supuestamente. Sí, Julito Jacín fue dueño de los pollos del Cibao. Sí. O gigantes. Sí. Ah, y pensé que el pollo era de Carlos Magno. No. Era pollo Cibao. Ah, ok. Todo equipo en Puerto Rico de pelotas. ¿También? Sí, en Puerto Rico. Y del escogido aquí. Y cambiaba pelotero. Señores, cuando viene a ver mi cédula de disocupación, propiedad de Julito, pero lo ha tenido todo. Y un edificio aquí al lado de Plaza de Galerías de Naco, aquí mismo, aquí al doble. No, pero el hotel es de él. ¿Te acuerdas de un pelotero? ¿Cuál hotel? El hotel que está aquí, después del Plaza de la Plaza de Naco. ¿Ese hotel era de él? No, 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 no. El edificio donde está la emisora de él. ¿Y el canal? ¿Y el canal? Y el canal está ahí. Sí. Eso es de él, todo eso es de él ahí. ¿Tú supiste? El hotel no. Sí, el hotel era de él. O él lo administraba una vez, pero ya era de él. No, no, creo que no, no. Correcto. Él tenía un piso, ¿dónde él tiene el canal? Ahí en el hotel, al lado de Plaza de Naco. Eso era de él ahí. Se conectan por arriba, era que estaba top. La primera vez que vino Motorita Feliciano, ¿tú recuerdas el pelotero de él? Ajá, de recogido. Pero jugaba allá, del equipo de él también. Sí. Y entonces dije que Motorita fue a cobrarle, que había que pagarle, entonces le estaba pagando por un solo. Y él le dijo, yo soy el dueño del equipo, de los dos. Desde aquí y desde allá. Ay, cómo. Yo no te voy a pagar tanto. Sí, por los dos. Y la pregunta, a nivel de mujeres, ¿son los sonidos así? Sí. No, no, no. No sé, yo no lo he escuchado. ¿Por qué una gente con tantos cuartos siempre tiene sus sonidos del carnet? Tiene el Google. Sí, pero Google hay datos que no lo manejas como lo manejas tú. Es que no quiero equivocarme. Una joven que trabajó con Carla Batista Matos, se dice que... Una joven, no, se le da a la mujer de él. Déjame yo buscar aquí. Sí, pero una joven. Ahora, los dos son pocas que son viejas. Pero, ¿qué escribimos? No, no, es una comunicadora. Yo, Valenzuela, ella. Pero eso era de... ¿Mierda? No, 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 no. Eso era público. ¿Tú ves? Público. ¿Era Vielka? No, no era Vielka. ¿Tú ves? Ah, Carolina Valenzuela, algo así. Yo creo que es la que tiene la hija con Carlos Batista. Con Carlos Batista. Creo yo que es él. Valenzuela, sí. Pero yo creo que eso era público. Estaba muy buena ella. Sí. Yo creo que eso fue público. Justo era lo que no tenía. Justo va a ser Carlos Batista. Sí. Ah, sí. ¿Cómo es que se llama? Casi no. Carolina Valenzuela y Carlos Batista. Yo sabía que era un Valenzuela. Ella fue... Bueno, públicamente. Ella fue esposa de Carlos Batista. Tiene un... La hija de Carlos es hija de ella. Que es muy bonita. No, porque lo tiene más hija también. Ella, mira, se parece un poquito como a Tamara, ella. Se parece a los dos, la niña. Muy bonita. Hija, cuando me enamoré de Carlos Batista, lo veía hermoso. Exacto. Sí, pero ya recabasito. No, porque... Pero la, la, la... Carlos Batista no tuvo hijo, hija, con Berk y Concesión. Sí, yo creo que tienen una hija también, pero que ven en Puerto Rico, me parece que... Sí. Pero cuando Berk y Concesión lo partió, yo creo que fue que se dejaron. Que ella lo partió. Con un taco. Y mira, que yo pensé que cuando Berk y Concesión... Yo pensé que cuando Berk y Concesión estaba embarazada, lo que iba a parir era un piano muy caro. Un Yamaha. Un piano muy caro. Una fusión. Ay, Correa, lo que le pasó a Kuki K ayer, ahí estábamos jugando a softball. ¿Qué le pasó? Estábamos jugando a softball, Correa, hazle el cuento a Kuki K. Hazle el cuento a Correa. Hazle el cuento a Correa. Jugando a softball que estábamos ayer, Kuki K agarró, dio un batazo, dio un batazo, corrió las tres bases y se paró en un Jimmy. Entonces, él entiende que eso fue un ron de piernas. Yo digo un ron de piernas. ¿Quién sabía que él iba a hablar con él? Fue para en el Jimmy. Fue para en un Jimmy. De piernas. Kuki, Correa, ya para terminar este bloque, todo el que compra un carro, todo el que compra un carro, ¿durante qué tiempo? ¿Lo lava él? Yo la veía en mi primer carro, mi babuita Honda Civic Shooter, una sola vez. ¿Por qué? El dolor de espalda que yo tenía después. Yo fui a un carro y abrazé a todos los lavadores. Usted es un león. Uno a uno. Sí. Yo en mi primer carro. Hasta una aspiradora le pedí a mi hermana que me mande. Sí. Una aspiradora para limpiar el carro por dentro. Me dijo, lávalo primero así sin aspiradora y después me avisa. Ok. Habla con Correa, habla con Correa. Buenas. De su cuenta, buenas. Buenas, equipo. Adelante, hermano. Kuki K, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí, hermano. Freddy. Ah, no, no, es Kuki Industrial que estoy buscando, ¿está bien? Sácalo del aire de una vez. ¿Está listo, Freddy? Freddy. Hola, estoy aquí, Freddy. pones el dedo ahí. Por qué no mencionas mi nombre tú tienes el dedo ahí. Yo estoy listo, estoy listo. Una sola vez la de mi babuita verde y más nunca. Yo no lavaba un carro mío más nunca, ni que esté lloviendo. Yo temía lavar los vehículos porque yo lo que lavaba era la camioneta de papi. Entonces, la camioneta de papi, tú no sabes qué estaba más oxidado, si la camioneta de papi o la carrera de un merenguero de los ochenta. Entonces, entonces, es un bloque aparte. Entonces, yo tengo, yo terminaba con la mano todo cortada porque me cortaba por todas partes, ¿tú me entiendes? Entonces, ya yo cogía miedo de que la... Papi, dame la guagua, démoslo de la titánica. Papi, ya está listo. Papi, me daba 12 pesos, 10 por un helado y voy por la curita. Ya. Terminaba todo cortado, dime. Mi papá en el 2006, en el 2006, compró un carro como del ochenta y ocho. Sí. Y el castigo de él hacia nosotros era ponernos a la vez de carro. Sí. Porque él sabía que nosotros íbamos a terminar zajados por un lado, un té o menos, una uña, lo que sea. Entonces, él nos decía, el que se porte mal en esta semana me lave ese carro el domingo. ¿Tú supiste? Díganlo en un pianito. ¿No pasó un castigo lave un carro? Claro. ¿Por qué que tú te cortabas? Sí, pero que no debería ser, tú entiendes, porque debería ser, lave el carro que vamos a salir a comer helado. Ah, no, eso era un castigo. Eso era un castigo. ¿Tú sabes que yo no he hecho con ninguno de mis carros? Ajá. Ninguno ha ido a la Basílica. Hay gente que en su primer viaje, su primer peaje para llevarlo a la Basílica. Yo te lo voy a presentar a la Virgen. Yo me imagino, Virgen, el Sonata, Sonata, la Virgen. Mucho gusto, sí, mucho gusto. Y lo leo. Saluda, para educar. El primer viaje, el primer viaje, el primer viaje, en el carro mío de mi esposa, fue de aquí para Barajón, para presentárselo a la suegra, que ella puso la mitad suegra, mire, ese es el carro. Bueno, le puso un peso para comprar. ¿Por qué papi que hay yo preso en el sesenta? Por revoltoso, por revoltoso. Sí. No, por tocar la güira. No, porque tú cayó preso hasta por tener barba. Papi cayó preso con un coro, un coro bueno. Sí. Un corito bueno. Porque explica a la gente que tu papá era del coro José Hito, de José Hito Mateo. No, no, él era amigo José Hito y se iba, dependiendo que le hacía falta a un Mateo, él se iba en el viaje. ¿Cómo mismo? Él le decía, tú eres timbalero. ¿Y usted qué, el bolerista? ¡Andale! Es tu papá el más completo de la orquesta. Le negaron la visa a papá y papá cogió un Mateo para el consulado, nos vamos para allá, vamos a hablar. Estaba en la zona colonial del consulado, yo no sabía. El consulado, sí, 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 muchos años. Freddy se acuerda. Y papá fue. Y hizo un lío. Y le metió una presa con el consul, y le dijo, espérenme aquí abajo. Y subió, y buscó el pasaporte y bajó con el sello, mire. Lo selló. Papá, tu papá tuvo un récord. Papá, papá viajó el legado y se quedaba. Sí. Y volvía ya cuando se saltaba. Y nada. Y hace un olivo aquí. Entonces, aparte de todo ese lío, explica a la gente dónde está tu papá ahora mismo, ahora mismo a las cuatro y quince de la tarde. Hora dominicano. Ciudadano, americano, en el bro, él ya estaba a la mata de mi hermana. Ahora está en el bro, ahora mismo. En el bro. Para que tú veas que Dios es con lo que le coge. De su cuenta, buenas. Los carros para mí se la van igual que uno en su pueblo. Yo los lavo yo anual. Yo soy chico. Ajá. ¿Qué es lo que él dice? ¿Que lo lavan? Y se desoyina. Pero él. Y que los carros se lavan igual una vez al año se desoyina. Yo le hago así, yo le hago un interior al año. Sí, pero en un sitio, no tú. No, nadie, nadie hace un interior. A Mauri hay bal. A Mauri hay bal. Es loco. Es verdad, a Mauri hay bal. Sí, a Mauri sí. No, con esa grava. Él le desmonta los asientos y los ponen en una quinita ahí en el sol. Él le desmonta la vida. A Mauri para lavar el carro hasta le saque el gas. A Mauri. Y para lavarlo, si no, no. A Mauri también yo.